Bueno, sí, un poco triste porque para nosotros era un partido, creemos que para ganarlo, no se ha dado, así es el fútbol, hemos luchado hasta el final y bueno, a seguir para adelante. Bueno, la verdad que ha sido un fallo ahí en el córner, pero quedaba todo el partido por delante, luego el penalti de Natalia, cosas de fútbol, lo metes o no, y hemos dispuesto a ocasiones, pero no las hemos materializado, lo hemos intentado y al final el empate y con un poquito de más sabor de boca. Bueno, lo de los tres días, pero la cantidad de entrenamiento es exactamente la misma, lo que pasa es que llevamos desde julio entrenando a mucha intensidad, la Champions, partidos entre semana y eso al final se nota, pero bueno, nosotros intentamos rendir al máximo y el fútbol es así y hemos dado todo hasta el final, luego ya no nos ha correspondido. Claro que sí, hemos tenido muchas bajas, tenemos una plantilla muy corta y al sufrir esas bajas pues se nota, hay gente también importante que ha entrado, pero bueno, ese punto de suerte parece que a nosotros no nos ha tocado. Sí, nuestro objetivo ahora mismo, bueno, en la Champions intentamos quedar lo mejor posible y nuestro objetivo está de quedar entre los cuatro primeros ahora mismo. Vamos a luchar por ello, que la liga es muy larga y tenemos todavía mucha fuerza para ello. Sí, la verdad que a este domingo, el próximo, iremos a por todas, vacaciones merecidas para desconectar y a por el Atleti a muerte. Muchas gracias. 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 Gracias.